En su momento me sumé a este clamor por responsabilidad política, por convicciones democráticas, por vocación de afrontar políticamente un tema, un problema, una demanda que existía y que además era numerosa en términos de millones de ciudadanos. No estamos hablando de un grupo, digamos, que existiera en un local pequeño cerrado, en un Ateneo. Estamos hablando de millones de personas, de una ideología profundamente diversa, profundamente, que iba desde la izquierda hasta la derecha, desde el nacionalismo hasta, no, desde el nacionalismo, desde, como en mi caso, los verdes, hasta opciones incluso más liberales. Esa transversalidad es la que de alguna forma para mí justifica la necesidad de escuchar políticamente. Esta demanda, y es lo que desde el año 2010, fundamentalmente, y sobre todo a partir del 2012, se convierte en una demanda política que las instituciones recogen. No es al revés. Son las instituciones las que entoman el mandato popular. Y en mi caso, yo me considero dipositario de ese mandato popular, no instigador. Yo recojo un mandato y lo canalizo en función del mandato que se me otorga, no al revés. ¿Usted tenía conocimiento de que existía o de que existe un documento que se llama Enfocats? En absoluto, en absoluto. ¿Lo ha visto alguna vez, en alguna ocasión? O sea, rotundamente, no, no conozco este documento, no lo he visto, no lo he leído, no conocía que existía hasta que empezó a aparecer en los medios, y por lo tanto, rotundamente, el documento Enfocats no forma parte, en todo caso, de los textos en los que yo he trabajado. Repito, nosotros trabajábamos en base a un mandato, no en base a hojas de ruta, no en base a una estrategia elaborada, ni a una piedra roseta, como se estableció en la interlocutoria. No, teníamos un mandato. Ese mandato, claramente, nos exigía, nos exigía, como depositar, repito, ese mandato, que escucháramos esa petición por parte de la ciudadanía, es decir, la celebración de un referéndum, el cual no es delito. Y de eso éramos profundamente, profundamente conscientes. No es delito. Desde el año 2005, precisamente por cuestión y mor de la proporcionalidad, organizar un referéndum, llevar a cabo un referéndum, no es delito. Y de eso éramos muy conscientes. Por lo tanto, éramos conscientes de que haciendo eso no estábamos cometiendo ningún delito. Estábamos respondiendo a un mandato ciudadano que se nos había entregado y al que teníamos que responder por la vía política, siempre pacífica y siempre democrática, como hemos demostrado, o al menos se puede constatar en todas nuestras acciones. El propio Estatuto de Cataluña contempla, no el derecho, no, el deber de llevar a cabo acción exterior por parte de las comunidades, siempre dentro del marco constitucional. Teníamos muy claro cuáles eran las tres cuestiones que están establecidas y listadas como tal en el que no podíamos ejercer ninguna función. Tareas consulares, nunca se han planteado, nunca se han ejercido. Representación del Estado en el exterior, nunca se ha hecho. Nunca hemos ni pretendido ni actuado en nombre del Estado español en el exterior. Hemos actuado siempre en nombre del Gobierno de la Generalitat y, obviamente, representando el mandato que teníamos. Y tercer elemento, que no podemos hacer o que no se puede hacer en función del marco constitucional, es la firma de tratados internacionales. No lo hemos hecho. La propia Constitución contempla, por ejemplo, que se puedan ceder competencias a las comunidades autónomas cuando, en ese caso, el Ejecutivo lo considere pertinente. Una de esas competencias podría ser la celebración de un referéndum. Decenas de veces, no una ni dos, decenas de veces, se han planteado en formatos muy diversos la demanda de poder cedir esa competencia exclusiva del Estado español a Cataluña, en todo caso, a los actores gubernamentales de Cataluña. La posibilidad de poder llevar a cabo un referéndum consultivo, no vinculante, con el objeto de conocer la opinión de toda la ciudadanía, no de una parte, de toda la ciudadanía, y, a partir de aquí, llevar a cabo una negociación política. Esto se ha hecho, se ha intentado, se ha pedido, se ha ido al Congreso, se ha ido al Senado, se han hecho resoluciones políticas en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de Diputados, en el Parlamento Europeo y en centenares de otras circunstancias. Si no se ha hecho, no es porque la ley lo prohíba. Si no se ha hecho, no es porque la Constitución lo prohíba. Si no se ha hecho, es porque no ha habido voluntad política, por parte del Ejecutivo español, de llevar a cabo esta acción. Una jornada que, en realidad, repito, en su hecho, no era delictiva en absoluto, a pesar de los referimientos, en este sentido, que se han hecho, pero que, además, era una forma para que todo el mundo pudiera expresarse. Y lo demuestra el hecho de que mucha gente, muchísima gente, que no es favorable a la independencia, en absoluto, fue a votar y defendió el derecho a votar. Porque, como dijimos entonces, y reitero hoy, esto no va de independencia, sí o no. Esto va de democracia, de escuchar a la gente. Y creo que un referéndum es un instrumento válido, válido y necesario para poder saber qué es lo que piensa la gente. Y repito, insisto que en aquel momento, para mí, lo más relevante fue que tanta y tanta y tanta gente que no quería la independencia, que no quiere la independencia, fuera a votar con total normalidad, o al menos la normalidad que se le permitió. Y, por ello, considero tan grave la respuesta por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, porque, en realidad, no iban a impedir que votaran los independentistas, iban a impedir que votara la gente, en general, indiferentemente de su opción, indiferentemente de su ideología, indiferentemente de su postura con relación a este objetivo.